Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho, una de sus editoras de Actitud Femme y vengo nuevamente a darles estos 5 tips con actitud que nos encantan. El día de hoy les voy a dar 5 tips para disfrutar más del sexo, pero no son tips de posiciones sexuales, no tienen nada que ver con lo físico, sino con tips para su mente, para disfrutarlo realmente en cuerpo y alma. El primer tip, chicas, y este es básico, tienen que amar su cuerpo tal como es en el momento en el que están. No importa si antes fueron más o menos, no importa si mañana van a ser más o menos, su cuerpo es el que está en este momento en la cama con otra persona. Entonces disfrútenlo, si ustedes no aman su cuerpo y no lo disfrutan realmente, es bien complicado que la otra persona perciba un cuerpo que quiera disfrutar. Entonces primero nosotras hay que amarlo como es, se los juro que los hombres no se fijan en estrías, ni en celulitis, ni en nada, ellos se van a fijar en la actitud que ustedes tienen hacia su cuerpo y esa es la misma actitud que ellos van a tomar. Entonces disfrútenlo para que realmente puedan vivir la experiencia al máximo. Segundo tip, hay que aceptar lo que nos gusta y lo que no. Ya estamos bastante grandecitas, algunas, las que no, bueno, para allá van, pero a estas alturas de nuestra vida ya sabemos perfectamente qué nos gusta y qué no nos gusta. Y podemos decirlo sin problemas. Entonces si ustedes ya saben que por ahí no va, digo, hay que dejar un poco la mente abierta para hacer juguetones, para pasarnos la bien y para probar cosas nuevas, ¿no? Pero si hay algo que de plano no les gusta, no les late y no se van a sentir cómodas, díganlo, no pasa nada. Si el chavo no lo acepta, que no esté. Y también sepan expresar qué es lo que les gusta, por dónde les gusta, cómo les gusta. Se vale, se vale disfrutarlo. Durante muchos años se pensó que el sexo era cosa de hombres, que nada más a los hombres les gustaba y que nosotros éramos meros receptáculos. Ahí, ¿no? Puestas. Ahora sabemos que no. No, afortunadamente estamos viviendo una etapa en la que las mujeres podemos disfrutar del sexo. Se vale, nos gusta. Esto también trae una presión mucho más grande porque las mujeres pensamos que siempre tenemos que llegar al orgasmo y que si no está todo fatal. Y esto se vuelve una presión súper fuerte, tanto para nosotras como para las parejas. Pero ahora se empieza a aceptar y se acepta o se debería de aceptar que las mujeres disfrutamos del sexo. A las mujeres nos gusta. Y eso está bien. Chicas, quítense complejos de la cabeza. Está súper bien que les guste y que sepan disfrutar de su cuerpo y disfrutar del cuerpo de su pareja. Entonces, hay que quitarnos todas estas talarañas que hay en la cabeza. Hay que disfrutarlo. Pásensela bien. Esa es la parte más padre del sexo. Además de lo bonito que se siente, de lo maravilloso que es llegar al orgasmo, hay que disfrutarlo. Dentro de esto mismo, chicas, el sexo no es un castigo. No lo usen para castigar a su pareja o para premiarlo. El sexo es algo que una pareja disfruta en conjunto. Entonces, no lo vuelvan una situación de premio, de castigo o de estoy enojada contigo, entonces no te lo doy. Cuando empezamos a jugar con estas partes, se vuelve como todo un tema maquiavélico que no vale la pena cuando a las mujeres también nos gusta. ¿Para qué hacen un mensaje? Nos gusta. Entonces, disfrútenlo juntos. El cuarto tip, chicas, hay que estar solo con quien ustedes quieran estar. Lo mismo que decíamos en el tip anterior, el sexo no es un castigo, no es un premio. El sexo es una actividad que se disfruta en pareja, sola, como quieras. Pero solo estén con la persona que quieran estar. No se sientan presionadas de estar con alguien por cualquier situación que exista. Y lo mismo, no se pongan en situaciones de estar con una persona que no quiere estar con ustedes. Si las están usando para vengarse de la exnovia, si no está seguro si es gay o no, o sea, todas esas cosas, olvídense. Ahí no lo vamos a disfrutar porque nuestra cabeza está en otro lado. Si nuestra mente se desconecta de nuestro cuerpo y está pensando en otra cosa, no van a disfrutarlo y mucho menos van a llegar al orgasmo. Entonces, hay que estar únicamente con la persona que quiere estar con nosotros y únicamente con la persona con la que nosotros queramos estar. Si esas dos condiciones no se dan, no pierdan su tiempo, no lo van a disfrutar. Y el quinto tip, bien sencillo y va relacionado con todo lo anterior. Hay que poner la mente en donde está el cuerpo. Eso es bien sencillo. Desconéctense de todo, quítense telarañas, quítense complejos, olvídense del gordito de la espalda, olvídense del exnovio, olvídense de todo. Si están en ese momento compartiendo la intimidad con una persona, estén ahí en cuerpo y alma. Esa es la única forma de poderlo disfrutar. Entonces, quítense, quítense de todo lo que pueda haber y concéntrense en lo que están haciendo. Los dos se la van a pasar muy bien. Yo soy Karo Saracho, si les gustó este video, les sirvió o conocen a alguien que les sirva, por favor, compártanlo. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima.